El tapial es una técnica de construcción de muros con tierra compactada a golpes dentro de un molde de madera. Por su poder aislante en zonas de clima extremado, este antiguo procedimiento ha sido utilizado por los árabes para solucionar sus problemas habitacionales. En el somontano oscense, al igual que en toda la geografía española, las construcciones de tapial destacan en el paisaje rural, bien solas o combinadas con el adobe, la piedra o el ladrillo. La técnica de construcción en tapial, que se ha mantenido prácticamente invariable a través de los siglos, hoy apenas tiene representantes que sepan realizarla. Para conocer este proceso, hemos solicitado a Hilario Artigas, en el pueblo de Agüero, la construcción de una pequeña casa de huerto, al igual que las que construía con su abuelo, Maestro Albañil, hasta hace algunas décadas. Esta construcción, que ha comenzado con la limpieza y allanado del solar, tiene como punto de partida la elevación de uno de los pilares a base de sillares unidos con barro. Su nivelación se garantiza con la perpendicularidad de la plomada. El pilar de piedra va a servir para marcar la colocación de partida de los tableros del encofrado. Estos tableros, sin medidas fijas, solían tener un metro y medio de longitud por uno de altura. Su sujección para formar el cajón de encofrado se hacía por medio de unos travesaños llamados cuairons, que daban una separación de medio metro o de la medida que el artífice quisiera dar de grueso al muro. El cierre del lado libre del encofrado se hacía con un tablero de madera llamado tajadera, que a su vez impedía que las tablas se juntaran entre sí. Normalmente, las viviendas construidas con tapial se elevaban sobre un basamento de sillería de medio metro de altura aproximadamente. Para edificaciones de menor envergadura, una capa de piedras en la base protegen al muro de la humedad del suelo. La tierra a utilizar en la construcción del tapial es la que facilita el propio entorno, debiendo tener arcilla y mucha piedra como característica esencial. Como dicen los maestros en la materia, la tierra debe llevar mucho cascallo, porque la gravilla es el sostén de la pared. El pisón es un bloque de madera de 6 a 8 kilos de peso, de base redonda en unas ocasiones y cuadrada en otras. La forma tronco piramidal permite ajustar mejor el pisón a las esquinas del encofrado, atacando mejor todos los rincones. Llena la caja de madera con varias tongadas de tierra apelmazada, y terminado cada bloque de tapial, se desmonta el encofrado para avanzar lateralmente en la construcción. El bloque de tierra compactada, expuesto a la intemperie, irá perdiendo progresivamente la humedad, ganando a su vez en consistencia. El montaje del encofrado para la fabricación del bloque contiguo, se realiza montando las tablas sobre un trozo de pared anterior. El proceso se repite con la misma técnica para cada uno de los bloques. Capa de tierra, regado con agua y golpeteo con el pisón, hasta enrasar a la altura del encofrado. Las pequeñas capas o tongadas, de 8 a 10 centímetros de altura, de tierra de cascallo, humedecidas ligeramente, requieren de una gran habilidad y práctica para ser apelmazadas a golpe de mazo o pisón. Atacar, se denomina este trabajo de golpear continuamente la capa de tierra, uniéndose todas las partículas hasta dejar una masa compacta y resistente. El ruido sordo del golpeteo del pisón, indica el momento en que conviene añadir una nueva tongada de tierra, delatando a su vez cualquier fallo en la calidad del pisado. Al igual que al comienzo de la pared, el cierre se hace levantando un pilar de sillería. Además de los conocimientos del trabajo con la tierra, el maestro Albañil debía saber la técnica de tallar la piedra como elemento constructivo. Adaptar cada bloque de piedra a una forma y estructura concretas requiere unos mínimos conocimientos de cantería. La plomada, fiel aliada del tapiador, garantiza la perpendicularidad de la construcción. La edificación con tierra no está limitada únicamente al tapial. Su combinación con otros elementos de la misma materia prima, como son los adobes o los ladrillos, se puede ver en muchas construcciones de este tipo. Los bloques de tapial de la fila superior se colocan alternados con los de la hilada inferior, evitando que los cortes de principio y final de los nuevos bloques coincidan con los de debajo. Así pues, el centro de cada bloque superior debe coincidir con la juntura de los dos bloques inferiores. Esta colocación alterna garantiza una mayor solidez de todo el conjunto del edificio, evitándose las posibles aberturas. Un buen tapiador debe tener brazos duros y mucho empuje. Para evitar que la tierra se embarre y se pegue en el mayo durante el golpeteo, después de ruchar la capa de tierra con agua para humedecerla, se echa una ligera capa de tierra seca. A pesar de ello, normalmente, las partículas de tierra húmeda se quedan fijadas a la base del pisón. Para la fabricación del barro de la unión de las piedras de los pilares, se utiliza el mismo tipo de tierra que para el tapial, una vez engrivada, para dejar las partículas más finas. Las piedras de los pilares se colocan pisando una a otra y partiendo de la esquina hacia los lados. La piedra que rellena el espacio que queda vacío recibe el nombre de Trescantón y sirve para mantener la horizontalidad y equilibrio del pilar. La presión de la tierra apelmazada sobre los tableros del encofrado es tan grande que obliga a dejar en su fabricación una pequeña separación entre cada una de las tablas que los componen, por la que salga la humedad y la fuerza de la tierra, impidiendo que se rinchen los tableros. La tierra utilizada en la construcción de tapial, en algunas ocasiones se mezclaba con cal muerta para conseguir una argamasa fuerte y resistente. Algunos maestros albañiles arrancaban antes del invierno la tierra que iban a utilizar y la dejaban en unos montones para que fuera cocida por la intemperie, aireándola de vez en cuando. Las tormentas imprevistas y las lluvias se convierten en un fatal enemigo durante la construcción. En tales casos, era necesario proteger contra el agua el trozo de construcción realizado. Una vez seco el tapial, su resistencia a todo tipo de inclemencias era notable, como ha dejado constancia el paso del tiempo en las centenarias construcciones. La filada superior de tapieras y la inferior quedan diferenciadas por una capa de piedras colocadas a voluntad y por los agujeros que dejan los cuairóns o travesaños al extraerlos. Los troncos de pino o abeto, seleccionados a la medida adecuada, son los más apropiados para soportar todo el conjunto de la techumbre de la casa. Todos los árboles de hoja caduca se cortan en mengua y los de hoja perenne en creciente. Si además de no cortarse en la luna correspondiente, se hace en época de sapia, es decir, en primavera, para evitar que se estropeen hay que quitarles la corteza a cada uno de los troncos. La madera de chinibro o enebro, por su resistencia a la intemperie y a las inclemencias del tiempo, cortada en cuadrado, es la más apropiada para hacer el sobreportal. Generalmente, y dentro de la simplicidad que caracteriza este tipo de construcciones, las cubiertas se hacen a dos aguas. Para ello, las fachadas, principal y posterior, deben terminar en astial, llevando el desnivel que corresponda y que suele ser del 35%. Hacer el cuchillo se denomina a la configuración de las paredes que darán forma a la techumbre. El madero central de la techumbre, más recio que los demás, recibe el nombre de puente. Una vez fijado en los vértices del astial del edificio, recibirá sobre él el peso del resto de los maderos. Los maderos transversales se colocan manteniendo una distancia uniforme entre ellos y apoyando una punta sobre el puente y la otra sobre las paredes laterales. Las separaciones de unos maderos con otros se cierran con bloques de adobes. El bucho, por su dureza y resistencia, constituye una excelente base para la colocación de las tejas. Por su disposición transversal sobre los maderos colocados en dirección de las aguas, los buchos constituyen un entramado de escasa conductibilidad del calor. La teja utilizada para el cierre total de la cubierta es la canalada, denominada normalmente teja árabe. Su disposición se hace en hiladas de piezas con su parte cóncava hacia arriba, formando canales para recoger el agua de la lluvia y conducirla fuera del edificio, alternadas con hiladas superpuestas con la parte convexa hacia arriba, de tal forma que viertan el agua en las hiladas contiguas. En algunas edificaciones se terminaba la construcción con el revocado de las paredes. Para ello se utilizaba una mezcla de arena y agua con cal hidráulica que actuaba como conglomerante de unión. La aplicación de esta argamasa aumentaba la solidez y resistencia de las paredes ante las inclemencias del tiempo. En la actualidad, la construcción de muros con tapial está prácticamente abandonada. El sentido de lo rápido y práctico predomina hoy sobre la multitud de ventajas que este tipo de construcciones ha demostrado a lo largo de la historia. Autonomía tecnológica con unos materiales de mínimo coste. Estabilidad ecológica con un mínimo aporte energético. Perdurabilidad a través del tiempo y sobre todo, su capacidad aislante del frío y el calor.